En Celaya, tres personas fueron asesinadas en la zona, en Apaseo del Alto y en la propia Celaya, lo que conocemos como la zona de la Jabajío. Fueron dos en Apaseo del Alto y una más en Celaya. Y por la tarde ocurrió este hecho que ya comentaba mi compañero Alejandro Sandoval, donde un grupo de motociclistas que se dirigían después de haber participado en la motofiesta en León, se dirigían a San Juan del Río, donde eran originarios, se detuvieron a repostar gasolina en el Trébol de Aposa Paseos, en el municipio de Apaseo del Grande. Hay ahí una estación de gasolina y ahí fueron atacados por personas que bajaron de automóviles y estaban armados. Uno de los motociclistas trató de dar alcance a los agresores, que les habían quitado un vehículo, pero en el intento falleció al impactarse con una pipa o la pipa lo impactó a él. Esto no está muy claro. Sin embargo, también, en hechos que no han sido completamente esclarecidos, un agresor resultó herido de bala. Esto pasó en Apaseo ya tarde ayer. Luis García está en la línea telefónica para comentarnos más detalles de todos estos hechos. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Asmundo? Muy buenas tardes a ti y a todas las historias. Pues empezamos con lo que ocurrió primero en la mañana, en Celaya y en Apaseo. Así es, el domingo, ya pasaba el mediodía, en la tarde, en el municipio de Apaseo del Alto, en la comunidad de San Juan del Llanito, alrededor de las doce y media, Arnoldo, se registró un ataque. Y de ahora ya sabemos que fue directo el ataque. Sí, había la duda de que se estaban riñendo, pero no. Ya vi la aclaración de la Procuraduría, ¿no, Luis? Platícanos de ello. Así es, en una primera instancia, Arnoldo, como lo informaron en nuestro portal, se presumía que había participado en una riña viendo un partido de fútbol, pero esto no fue así. Esto ya fue aclarado por la subprocuraduría. La Procuraduría nos dice que fue un directo ataque y llegaron unos hombres a bordo de una camioneta de donde se abrieron fuego a estos dos hombres, Arnoldo, perdiendo la vida en el lugar, resultando un joven de dieciocho años más herido. Su estado de salud del herido está estable. Arnoldo recibió un balazo en uno de sus pies. Esto fue en el municipio de Apaseo del Alto la tarde de ayer. Ya un poco más tarde, Arnoldo, aquí en el municipio de Celaya, en la comunidad, perdón, en la colonia Emiliano Zapata, un hombre también fue acribillado a balazos. El hombre salió de la casa de su suegra, Arnoldo, hacia la tienda y ya no regresó. Y pues ahí perdió la vida, recibió varios disparos de arma de fuego. Esto aquí en el municipio de Celaya, Arnoldo. Tres hechos. Y luego en la noche, en Apaseo, ocurrió este ataque a los motociclistas, Luis. Así es, Arnoldo. Esto ya fue un poquito más tarde, también el día de ayer, domingo, cuando un grupo de motociclistas de alrededor de siete motociclistas, Arnoldo, que regresaban, como tú lo mencionabas, de la ciudad de León, de la motofiesta, hacia su lugar de origen, que es en San Juan del Río, Querétaro, Arnoldo. Su paso es por los municipios de La Javajío, Arnoldo. Sí. Desde Villagrana hasta Cortazar, Celaya y Los Zapateos, donde desafortunadamente, Arnoldo, hicieron una parada de descanso en una de las gasolinerías, en el lugar conocido como el trébol de Los Zapateos, Arnoldo, donde otro grupo de hombres a bordo de un vehículo, ahora se nos aclara que iban a bordo de un vehículo Honda color blanco, Arnoldo, de donde descendieron alrededor de cuatro o cinco sujetos armados, disparando al aire, y amagando a los motociclistas, Arnoldo, despojándolos de dos de estas motos en las que se transportaban, como tú lo mencionabas también, uno se da la fuga en la moto, los demás se suben al auto, otro que tomó otra motocicleta y también se daba la fuga, pero fue perseguido por uno de los motociclistas, Arnoldo, donde desafortunadamente no se puso el casco, con el afán de alcanzar al... No, pero lo atropelló una pipa, yo creo que fue un choque terrible, ¿no? Sí, por el... Nos comentaban ahí los tránsitos que tuvimos oportunidad de platicar ayer, Arnoldo, que por el exceso de velocidad, tanto de la pipa como el del motocicleta, pues este se impactó contra la llanta, y por la alta velocidad salió disparado golpeándose en el pavimento, Arnoldo, perdiendo la vida instantáneamente. Bueno, este fue un desenlace trágico, pero todo se desencadena por el robo, por el asalto, o sea, la zona es insegura, los apaseos se han convertido ahí en un lugar muy complicado. Estás pasando una carretera federal, te accedes a una gasolinera y llegan sujetos armados a robarte, pues esto en una entidad que se aprecia de ser turística, industrial, como Guanajuato, no puede estar pasando, ¿no? Así es, Arnoldo, déjame comentarte algo interesante de este hecho. Los motociclistas lograron detener a uno que también trataba de llevarse a otro motocicleta, Arnoldo, lo bajaron, lo golpearon, lo dejaron inconsciente. Este hombre resultó lesionado por asma de fuego, Arnoldo, no se sabe que los motociclistas lo trajeran, que lo dudo mucho, que al parecer... O lo desarmaron. O lo desarmaron, exactamente, Arnoldo, debido a que ellos sí traían armas de fuego y bajaron de su auto disparando a Arnoldo, lo que sí es un hecho que quedó inconsciente, no nos ha proporcionado la identidad y trae un disparo de armas de fuego. ¿Está identificado esta persona? ¿Perdón? ¿Está identificado? ¿Es uno de los asaltantes? ¿Así es? Uno de los asaltantes, así es, Arnoldo, quedó inconsciente. No, dígate que no nos han... Igual sí está identificado, pero a los medios de comunicación no se nos ha proporcionado la identidad de esta persona, Arnoldo, donde desafortunadamente un hombre perdió la vida. Bueno, y como están las cosas, los políticos de la zona, todos parece que se quieren reelegir, ¿no? El alcalde de Apaseo del Grande, el alcalde de Celaya, el de Apaseo del Alto. Todos, Arnoldo, toda la región, ahora sí que toda la región la acabació. Bueno, y aquí también, Luis, los Apaseos, bueno, por lo menos el Alto, está en el mando único bajo las órdenes de la 16ª, 16ª, zona militar, ¿no? Así es, Arnoldo, junto con las fuerzas del Estado, recordarás que hace unos meses se puso en marcha este mando único, donde también otros municipios fueron integrados a esta modalidad de mando policial, Arnoldo. ¿Y ni sus luces? Este, no, 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 todo... Por ahí se han presentado también varios sucesos en este municipio, recordarás el artefacto de la semana pasada, que ya no recuerdo exactamente la fecha, donde, pues ya preocupa, Arnoldo, que se estén utilizando este tipo de artefactos, donde afortunadamente no han... ¿Te refieres al dron? Ah, no, a uno que se encontró... Bueno, este fue en Mirapuato, si no más recuerdo... En Salamanca, sí. ¿A cuál te refieres tú? Al de Apaseo del Alto, la semana pasada, donde en una casa afuera de un domicilio se encontró un explosivo también, Arnoldo. También. Y granadas que fueron arrojadas a su procuraduría en Celaya. Así es, Arnoldo. Y como también data, Arnoldo, este paso de la carretera, tanto la autoguita como la libre, pues sí es muy peligrosa, tanto para los automovilistas y para los puertes de carga, Arnoldo, que es donde se da bastante el asalto a transportistas. Bueno, pues, estaremos atentos a esta situación. Una persona pierde la vida producto de hechos que se asocian con un acto delictivo. Él ya muere en un accidente de tráfico que no hubiera, no se hubiera producido de no ser primero por el intento de robo o robo consumado. Les robaron una motocicleta, ¿no?, de todas maneras. Así es. Sí, se llevaron, se lograron llevar una motocicleta, Arnoldo. La otra, como comentaba, al detenido se le quitó otra que llevaba a él. Y otra quedó destrozada por el choque con la pipa donde muere este motociclista. Así es. Luis, gracias por la información. Hoy está tranquilo el día. Bueno, ya no me contestó Luis.